A ver, el blanco, el blanco. La música ha traspasado fronteras, sonando en las mejores visuales de la Hispana. En todos los mejores líderes, con una vida en plataformas digitales. Y después... Se volviste desde allá. ¿Allá? Y después me va acercando un poquito. La resurrección fue a los mios de la muerte. El rey puente los respaldan. Tu no me voy a llorar. Tu no te llamo con tu lugar. Tu no me has puesto el vacío. Tu no me vas a cumplir. 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 Dios ya está aquí, el orgullo de un médico. Y te manda conquistar con sus éxitos. Ya llegó, ya llegó, Dios cunhia. Y te manda conquistar con sus éxitos. Dios, Dios cunhia. 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 ¡Gracias! 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 ¡El grito de la fiesta! ¡Arriba! 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 Vale, porque esto está muy bien en Instagram, que va igual a todos. Vuelta, Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta, 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 vuelta! ¡Gracias! 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 Estás ¡Gracias! y una comprometida, una pedida de casa, vale por lo que conocemos. Esta mujer es bastante guantimática, y sintiante a todos ustedes, porque nosotros no podemos acordar cuando no es el mar. Nosotros no podemos, los otros estilos no podemos, en la mano, así que, en la locura, es el presidente, porque esta materials, ustedes pagaron un doblecito, vamos a asistir a los dólares, entonces no hay hombres, si no hay hombres, entonces no hay hombres, así que, no más que cada caso, con un solo reclamado, así que vamos a tomar música para ustedes que nos han dado las cosas que nos han dado las cosas que nos han dado ya que no nos han dado las cosas ¡Muchos! ¿Qué te pasa? Te voy a dar una gran duda a mi amigo Gruyó que está presente aquí en el canal ¡Gracias! Ahí está el saludo de eso para todas las gente que nos visitó de nuevo la puerta para Angie para llamar a un amigo Cristiano que va a dar una música a las tabasitas para él y para la lengua, para la lengua ¡Para el chulo de mano Cristiano! ¡Que me gustan que te guste! ¡Que me gustan que aquí me van a estar acompañando! ¡Y no creen que la gente va a buscar la canción para toda la gente que nos va a dar una buena porque nosotros nos encontramos aquí ¡Si yo me disminuyo la! ¡Solo me vamos a tomar una música! ¡El rito de las mujeres! ¡Solo me gusta! ¡Solo me gusta! ¡Solo me gusta! ¡Solo me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh como la te lionichosa Estherflasco! ¡Que de alta la mano que estoy chocando en esta noche! ¡No toman! ¿Cómo no? Todo tiene que hacer Mythos pieces en casa Arriba en la mano quien tiene chelas o tequila, lo que estén tomando. Y esto que lo veo. Eso es todo. Ustedes si son borrachos, saben que lo ven. Gente bonita, estamos con ustedes bienvenidos. Buen gusto trabajando esta noche en el mejor lugar de Letos. Aquí en el ramazo, en la moción Florida. Y esto como nuestra segunda, gracias compadre. Siempre que le dimos, gracias a su lindo familia. Y gracias por su apoyo, mi gente bonita. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes cada vez que visitamos este lugar. Así que, vamos a hacerle la invitación a todos ustedes. Si quieren mandarnos un saludito. Porque vengan con el amigo Damiña, la mano. Con el tema. Si quieren los puedo saludar con una semilleta. Un saludo a quien. Nosotros lo hacemos en el ramazo donde quieran. Así es, saludos. Vamos a empezar este tema. ¿Quién extraña a Suez en esta noche? Que chiste más su mano, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí también. Vamos a ver este tema. Pero ya que ya hay muchos, ¿verdad? Que chiste más su mano, ¿verdad? Que chiste más su mano, ¿verdad? Entonces, si quieres y no más, ¿verdad? ¿Qué le dices más su mano? ¡Gracias! 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 Me están dando la necesidad de mí El marido es un beso de un beso Me plazó Esa persona que viene por ti Porque no estoy soñando Cuando te mando el jugo Que me la traigo Pero mi amor es que sea abarca Es casi un problema que te va a pasar Cuando cortas el jardín a corte Y cuando cortas el jardín a corte Que te quiebra los cornes Y cuando cortas el jardín a corte ¡Gracias! 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 ¡Y arriba la América! El mejor equipo del mundo El mejor equipo del mundo Y se hagan hablaros tomando mas temas Si alguien quiere jugar con casual Si alguien tiene un tema en especial Acérquense con bastante gusto, nos complacemos y vamos a estar preparados para hacer esta gente bonita y a vosotros. Exactamente compadre, venimos a eso, para que ustedes se la pasen bonito, se la pasen de caja. Seguimos con temas especiales en los cumbres. Hacérquense para acá, nosotros vamos a reunir a la comunidad de los cumbres. Nosotros se ponen en nuestra mesa. Pero bien, nos vamos con una lógica. Hacemos una invitación, visiten nuestras redes sociales, a verla ahí en Facebook. ¡Los gracias a todos! Tenemos que hacer una de las esc Потомуquillas para que no se cumbre un equipo. ¡Los gracias a todos! ¡Los gracias a todos! ¡Los gracias a todos,There's a la mano, y a los que nos transforman con su papel digital. ¡También! Suscriban nuestra cultura. ¡Los gracias a todos! ¡Los van a estar bajo un pozo! ¡Los van a estar bajo un pozo! ¡Los van a estar bajo un pozo! ¡Nos! ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? Vamos a enseñar que hay que acabar de aquí el llamazo aquí lo habíamos colocado la primera vez hay algo que hicimos con los equipos su pilota de D.N. y aquí lo vamos a enseñar ¿Se llama? ¿Se llama? ¡Losíticos! ¡Gracias! 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 y hoy estamos aquí en el segundo lugar nos vamos a dar una vez en lo que vamos a dar un saludo pero no se ha dado un saludo desagrado si nos gustó, lo vemos como les decía que se llama Loco Bordel así que, y bien lo voy a intentar y lo voy a ir a hablar con ustedes así que es un saludo gracias a todos los soporte gracias por todo la red que nos da a través de la red social de la plataforma y las mujeres o de esta forma que van a tener para disfrutar de ustedes disfruten la visión de la visión de la visión para dar la visión de la visión ¡Cuidado! con todo como si lo sé está más llegada con un ayuno de la sangre para todos los so Barros hasta el próximo para todos los so ear bunlar que salen a recibir y a su hijo salen a su su madre sí que God roasted sobre sí que by Todas las mujeres, y tirando los pies Todas las mujeres Todas las amigas mujeres Todas las hermosas mujeres Todas las amigas 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 mujeres Solamente me importa una, no me importa, solamente me importa una mujer en mi mano, y las midea la mano, y las midea, y las midea la mano, Para que ella me ha perdido a Dios en tu vida Ves que te apretí Y me ha perdido a tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!